Desde hace 16 años, Andrés Rojas vende artesanías a las personas que se disponen a cruzar la frontera entre Zonoita, Sonora y Lugville, Arizona, la cual cerró el pasado lunes por tiempo indefinido, algo que lo tiene muy preocupado. Que no tarde la frontera cerrada, eso nos afectaría a nosotros, nos preocuparía el estado económico de nuestra familia. A 90 kilómetros de Zonoita está Puerto Peñasco. Allí la preocupación es mayor, ya que la mayoría de los turistas de Estados Unidos cruzan por esta frontera que es la más cercana. Es devastador no tener turistas, dice esta norteamericana que es dueña de un restaurante en Puerto Peñasco, ya que el turismo representa el 80% de la economía de la ciudad. Particularmente llegando la temporada navideña, que estamos preparándonos para recibir centenares de visitantes, pues en este momento nos afecta muchísimo a todos. Las personas que cruzan la frontera de Lugville para venir a Puerto Peñasco no solo lo hacen para vacacionar, sino también para atender necesidades médicas. En el área de la atención médica dental y también en cuestiones de atención de medicina general y de medicina o de procedimientos médicos de especialidad. Por eso, aquí en Puerto Peñasco esperan que no se extienda por muchos días el cierre de esta frontera. Le pedimos a las personas de Estados Unidos o de Arizona que le hablen a su congresista, que le hablen a la gobernadora de Arizona, para que pueda apoyar en que se abra de nuevo eso. Rubén Preida, Voz de América, Puerto Peñasco, México.